Hola que tal amigos de Facebook, soy Mario Navarro vocalista de La Vieja Escuela Queremos grabar nuestro primer video como banda y para ello necesitamos de tu ayuda para recaudar fondos Que creen, les tengo una gran noticia, La Vieja Escuela te regala una posada todo incluido Así es, vamos a ir a rockear a tu casa, te vamos a llevar un barril, tamales, equipo de sonido Y el mejor rock and roll por tan solo 50 pesos, 50 pesos hermanos, es una rifa sencilla, fácil Dale click aquí abajo, si aquí abajo, muchas gracias por tu apoyo